Muy buenas mis cerritos y montañas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, hoy me encuentro en mi jardín de casa otra vez porque voy a estar haciendo una prueba que me quedó pendiente de unos videos atrás ¿Se acuerdan que empezamos con la supervivencia? Tratamos de prender fuego para ver fricción con nuestras manos y terminamos así La prueba del alcohol en gel Uy, se fue la mierda La puta madre, arre como la puta madre Pero hoy voy a tratar de borrar eso del pasado que no pudimos prender ese fuego y nos rompimos las manos y voy a estar haciendo fuego por fricción también pero con la técnica del arco Para los que no fueron a ver ese video se los dejo por acá arriba y para los que no me conozcan mi nombre es Gastón, soy guía de trekking acá en este paraíso en Villa Langostura y ahora obviamente Y ahora estoy en mi jardín Bueno, no paran de mirar autos Y como obviamente todos debemos quedarnos en casa, estoy subiendo videos acá en casa de supervivencia Nos hicimos un refugio y hoy voy a estar prendiendo fuego por fricción con la técnica del arco Y bueno, vamos a saber qué pasa y al final del video si llega a prender algo, me va a cocinar alguna delicia Acá están los restos del refugio gente Y por acá tengo unos palitos Que este, miren cómo tiene la forma más o menos de un arco Ahora con el cuchillo voy a estar haciéndole un poco más la forma Y les voy a estar mostrando cómo queda el arco Después tengo acá otro tronco que le voy a usar como base Que me parece que esta madera es cohibue Siempre se utiliza una madera dura para la base Y una madera un poco blanda para lo que es el taladro Después seguramente con un cordín o algo Le voy a estar uniendo las dos puntas del arco Para después con la parte del taladro hacer como un loop en el taladro Y solo hacer este movimiento con la mano Que es cansador, pero no es tan cansador como usar las manos y rompermelas todas Todavía tengo algunas marcas de esas ampollas Que me hice cuando hice el primer video Tratando de hacer fuego por fricción con las manos Pero por suerte vamos evolucionando, vamos aprendiendo Y cada vez traemos mejores técnicas al canal Si les vienen gustando estos videos de supervivencia Por favor hágamelo saber con un buen like Si todavía no están suscritos al canal No sé qué están esperando Que se termine la cuarentena Que caigan, no sé, nieve Que está por caer pronto nieve Vayan a suscribirse ahí abajo al botoncito rojo Y a la campanita para enterarse Que yo voy a subir una nueva técnica de supervivencia al canal Y bueno, me voy a callar un poquito Y me voy a poner a hacer este arco Y tratar de prender fuego por fricción Y ahora lo que voy a hacer es cortar el arco por acá Ven que acá tiene como una forma de curva Entonces voy a cortar el palo por acá Y después con el cuchillo lo voy a ir tallando un poquito Para hacer la forma de un arco Y ahora sí Ya tengo el palo que va a ser nuestro arco Y la base Así que ahora con el cuchillo A darle forma a todo esto Un paso menos Ya tengo acá la base Me corté un poquito ahí el dedo Pero sigo teniendo todos los dedos de la mano Nada que no tenga solución Una vez que ya tenemos el arco Yo le voy a pasar a hacer unos agujeros Con la agujereadora por acá Y otro por acá Verán que el palo ahora es más grande y más curvo Porque el otro no le pude dar la forma así curva Y este ya tenía una muy buena forma Acá está la parte del mango Donde la voy a agarrar para hacer así Generar la fricción Más adelante ya les voy a estar mostrando Ahora por ahí no se entiende mucho Pero bueno, voy a pasar a saber los agujeros A ponerle el cordoncito Y bueno, vamos a ver qué tal Así sería como les tendría que quedar el trabajo final Acá, bueno, se me está por caer Pero se le hace como un loop No sé si se ve ahí, más o menos Se hace un loop Y ahí ya queda tenso Y cuando uno va y viene Hace que el palo gire El taladro gire Y entonces se va a generar esa fricción Tenemos que tener una maderita Como base abajo Y otra maderita arriba Teniendo presión Que le vamos a tener que hacer Un agujero en el medio Para que calce bien En la parte de arriba Y bueno, ya con eso Vamos a ver si nos sale Hay que tener un poco de yesca Abajo que ahí les voy a estar mostrando La yesca es lo que va a hacer que el fuego empiece Se pueden usar pastos finitos secos O madera muy muy finita Y qué más Creo que no me olvido de nada más Vamos a ver si este fuego al final Prende o no prende Bien, acá ya tenemos la base Y vamos a hacerle Con el cuchillo Un agujero Que es donde vamos a hacer la fricción Este agujero después friccionando Lo vamos a agrandar un poco más Y ahora toca hacer el agujero A la parte que va a estar arriba Que nosotros vamos a estar presionando Para no hacernos daño en la mano Siempre es bueno apoyar el pie Para generar más presión Y que no se nos vaya la madera La base Miren cómo sale humo, familia Sí, definitivamente esta técnica Es mucho mejor Estoy re cansado y re contento al mismo tiempo Ahora lo que voy a hacer Miren, miren cómo queda Todo quemado Ahora lo que voy a hacer Es hacerle una cuñita acá Para hacerle un espacio abajo Y que pueda salir la bracita Cuando le pongamos la yesca abajo Esto es para que la brasa Que está adentro Pueda caer en nuestra yesca Que ahora voy a buscar Unos pastos secos Y esto va a prender gente Me voy a hacer unos buenos huevos fritos Algo me voy a hacer Estos que están acá abajo De los pinos Que están bien secos Es ideal Para prender el fuego Vamos a usar varios Ahí, bien de yesca Y lo vamos a sumar A las maderitas estas Tenemos Y con esto Va a prender Se sale Se sale Puta madre Familia, como verán Es otro día Cansa mucho esto De prender fuego Y ese día Estaba muy cansado Y no quería No quería Así que hoy lo voy a volver a intentar La teoría Por suerte ya la tenemos Es hacer un arco Y a mí me quedó Bastante grande De ancho Largo Y pesado Así que cuanto más pequeño Y liviano lo puedan hacer Mejor porque les va a costar menos Hacer la fuaza Yo por eso lo recorté por acá Ahora Otro que va a ser el taladro Y necesitamos Por acá abajo Tengo la base Donde vamos a hacer La fricción Que después hay que hacerle una cuña Y esto que va arriba Donde hacemos presión Para no rompernos la mano Después vamos a necesitar Un poco de pasto Seco O yesca Que es lo que se dice Para iniciar ese fuego Cualquier cosa Que prenda bien rápido Y esté seca Ahora justamente Mi sangostor está lloviendo Pero yo tengo ya cosas secas Y voy a intentarlo De hacer acá En el deck de casa A ver si podemos O no prender fuego Así que espero Ese buen apoyo En los likes Y si todavía no están suscritos Vayan a suscribirse Porque estos videos La verdad que llevan Mucho esfuerzo Tanto físico Como mental Así que bueno Qué mejor manera De sentirme Apoyado Para traerles Más de estos videos Y vamos a ver Si de una vez por todas Prendemos fuego En el canal Porque si no Voy a prender un fósforo Y se va todo Bien Bueno Ponemos el pastito Seco Abajo Arriba ponemos La base Tenemos nuestro Arco Y acá se le Hace como Un look Ahí Esta es la punta Así que lo voy a hacer Con este Se le hace un giro Ahí va Está bueno Siempre Hacer presión Con el pie Ahí viene Ahí viene Seguimos Parejo Sí Gente Hasta acá Llegué yo Con la técnica De hoy Está mucho mejor Que la técnica Normal con las manos Obviamente Pero hay que saber Hacerla bien No es mi caso Así que miren Se me rompió Uno de estos taladros Se me rompió Otro taladro Todavía estoy intentando Con uno nuevo Pero estoy muy cansado La técnica sirve Es muy buena Se puede prender fuego Yo vi Que esto está calentísimo Miren Acá me sangran los dedos Pero bueno No estoy logrando Hacerlo bien Con el taladro Se me ilustra El taladro Entonces no hay fricción Con el jardín Entonces Traten de De nada Que sea ancho Para generar Una buena fricción Eso va a permitir Que se pueda hacer Bien el giro Y generar ahí Bien la fricción Para hacer el calor Yo estoy ya Muy cansado De intentarlo No tengo Más taladros Pero bueno Espero que les haya gustado La técnica es buena La técnica sirve A mi no me salió Como de costumbre Algún día Prenderemos fuego En el canal No tengan dudas de eso Hoy no va a ser ese día Espero que les haya gustado Muchísimo Que lo hayan disfrutado Más de lo que yo Porque yo la verdad Me cansé un montón Y no pude prender Este puto fuego Y bueno Si es así Déjenle un buen like Compártanlo con sus amigos Ya saben que me ayuda Muchísimo De los muchísimos Si todavía no están Suscritos al canal Ya saben Vayan a suscribirse Para ver más fuegos frustrados Y como siempre digo Visita, camina, crece Y siempre agregale Valor positivo A tu vida Nos vemos en la presente Chao 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 ¡Suscríbete!